Buenas tardes, pensaba cuando salen los anuncios de los eventos, me imagino alguna conversación porque nosotros la hemos tenido en casa, sale la invitación de Expansión 2015, Jonathan Lara, sale la del 2016, Jonathan Lara, yo me imagino que para el 2023 los hermanos miraron otra vez, pero bueno, estamos muy felices de estar aquí, compartir este tiempo juntos, la verdad, CFA es, si no me equivoco, probablemente la única casa que sistemáticamente he ido durante un periodo prolongado de tiempo y hace parte no solamente al vínculo que tenemos con los apóstoles, con los pastores de esta casa, sino a la edificación en el Señor que venimos realizando y para nosotros estar aquí es un motivo de gran honra, me acompaña David, el más chiquito de la familia, bueno, ya no es el más chiquito de la familia porque ahora está Meli Agustín, pero el más chiquito de los hermanos de la familia y vamos a compartir la palabra me pesa mucho la palabra de hoy y de mañana y quiero tratar de ser lo más fiel posible y escribí de tal manera que deba intentar no salirme de lo escrito para poder plasmar dejar algo muy fuerte en una impresión espiritual para estos días el tema que vamos a desarrollar en esta noche el tema que vamos a desarrollar en esta en esta conferencia, en nuestra participación tiene por título comprometidos con una causa comprometidos con una causa y dividí esto en las sesiones que tengo y el tópico o el punto que vamos a tocar en esta noche es comprometidos con una causa que es global y local al mismo tiempo comprometidos con una causa que es global y local al mismo tiempo Jesús dijo en Marcos capítulo 16 verso 15 y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura mostrando que la misión de la iglesia incluye la integralidad del globo terráqueo como tal y también la integralidad del ser humano y es interesante porque Jesús va a mostrar en esta sencilla pero poderosa expresión que ha resumido la misión de la iglesia en los últimos 2000 años las dos expresiones que esta causa llamada el evangelio de nuestro señor jesucristo tiene y por todo el mundo diga conmigo por favor global pero este ir por todo el mundo comienza con un predicar el evangelio a toda criatura comienza con una criatura y termina con todo el mundo por lo tanto lo que intentaremos abordar en esta en esta noche y cada palabra que fui escuchando ha sido una una confirmación de paz a mi corazón y un peldaño más en lo que se va a ir construyendo y miraremos el domingo al mediodía con con precisión lo que el señor está haciendo en nosotros como constantemente nos enfrentamos a esta tensión que no es nuestra no es propia de nuestra generación todas las generaciones desde que la iglesia fue instituida por Dios en la tierra ha enfrentado la tensión entre lo local y lo global que es más importante es más importante llenar todas las naciones con el evangelio de Cristo o es más importante predicarle al vecino de nuestro barrio que es más importante predicarle al vecino de nuestro barrio o hacer misiones en las naciones bueno la verdad es que en el diseño de Dios no existe tensión existe un orden y el orden responde al diseño vamos a ir construyendo esto con el tiempo a modo de introducción me gustaría convencer diciendo que a medida que Dios nos da entendimiento acerca de algo ya no importa tanto lo que entendimos ayer porque entendemos que lo que entendimos ayer no sirvió para ayer hay una hay una esta semana estuve meditando mucho en estas dos palabras cada día trae su propio afán y para cada día hay una medida de pan danos hoy el pan nuestro de cada día cada estación en Dios tiene una medida de gracia para resolver los asuntos que en esa estación se presenten ahora ahora debemos de saber y este es este es el gran misterio como nos decía el apóstol Liliana de la vida en el espíritu la vida en el espíritu garantiza dependencia porque no quiero quedarme con lo que entendí ayer porque lo que entendí ayer fue simplemente un escalón para lo que voy a entender hoy y lo que estoy entendiendo hoy simplemente será un escalón para lo que voy a entender mañana aferrarnos a lo que entendí ayer puede convertirse en un abortivo para lo que Dios quiere revelarnos hoy recordemos siempre que la verdad de Dios es progresiva la revelación es progresiva y cuando yo recibo la iluminación del espíritu santo sobre una verdad esa verdad se convierte en un absoluto para mí pero mañana esa verdad será perfeccionada y quedarme con lo que entendí hoy puede perdón quedarme con lo que entendí ayer puede robarme el entendimiento de hoy cada paso de crecimiento espiritual va dejando cosas atrás lo hemos dicho en este escenario muchas veces es imposible avanzar si no se está dispuesto a dejar parte del crecimiento natural y espiritual incluye el dejar no hay posibilidad de crecimiento sin dejar ahora las cosas que dejamos tienen que servirnos como impulso para lo que está por venir la palabra que oíamos recién tan apostólica de los apóstoles río es un impulso hacia lo que viene haciendo palanca y tracción en lo que vivimos para impulsarnos a lo que Dios nos está proponiendo ahora amada familia mientras lo relevante de nuestras vidas esté en el pasado el pasado nos seguirá atrayendo o reteniendo pero cuando algo hay por delante que es más relevante entonces somos impulsados al crecimiento no quiero quedarme con lo que viví en el pasado no quiero quedarme con lo que conocí de Dios y lo que hice para Dios en el pasado tampoco quiero quedarme con las malas experiencias del pasado el mismo apóstol Pablo en Filipense capítulo 3 termina sus días diciendo hermanos olvidando lo que queda atrás me extiendo hacia lo que está delante y no dice que lo que estaba atrás era ni malo ni bueno dice que había que olvidarlo como generación nos estamos exponiendo a una propuesta de Dios dejar lo que nos funcionó en el pasado y al mismo tiempo dejar las malas experiencias del pasado para ir hacia lo que Dios nos está proponiendo el pasado no es un buen consejero para lo que Dios quiere proponernos en esta estación oh pero cuando la vida del espíritu se pierde cuando la vida del espíritu se descuida lo único que nos queda es hablar del pasado oh es que yo hace 40 años no es que hace 20 años usted no sabe lo que yo era hace 10 kilos atrás perdón 10 años atrás tradicionó el subconsciente oh es que usted no sabe como yo evangelizaba los métodos de consolidación y de ganar gente no sabe como yo predicaba el evangelio te sirve a ti para contar una buena historia pero no es vinculante si nos quedamos atrasados o atrapados o retenidos en lo que vivimos diga conmigo por favor lo que viví fue bueno o no tan bueno pero me trajo hasta aquí pero para lo que Dios nos está llamando el pasado no puede ser un punto de referencia por eso debemos migrar y esta es una propuesta que estoy haciendo en diferentes ámbitos y en diferentes contextos debemos migrar de una mentalidad de restauración a una mentalidad de edificación Dios Jesús dijo yo edificaré mi iglesia no dijo yo restauraré mi iglesia en mentalidad de restauración siempre estamos buscando si lo del pasado es mejor en mentalidad de edificación estamos tratando de ser lo más fieles posibles al diseño celestial la iglesia del primer siglo no es nuestro modelo para ser iglesia cuando miramos la iglesia de Corinto la iglesia de la iglesia de Especio la iglesia de Tesalónica la iglesia de Colosenses no son modelos para decir cómo me gustaría ser la iglesia de los hechos y la famosa frase motivacional hechos 29 todavía se sigue inscribiendo la iglesia del primer siglo no es nuestro modelo fue simplemente un prototipo de cómo empezó pero el modelo de la iglesia es celestial y por supuesto y es la razón por la que hoy nosotros al meditar en las escrituras encontramos respuesta para lo que estamos viviendo hoy porque es el mismo mundo un poquito más complejo pero con los mismos rudimentos pero eso no significa que debemos volver hacia atrás porque el camino que Dios nos propone nunca es de retroceso siempre es de avance el revisionismo la historia nos tiene que dar pautas de donde la iglesia fue perdiendo su efectividad y su impulso pero no son modelos para volver porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento no quiero volver hacia atrás en lo que ya se reveló quiero ir hacia adelante hacia lo que Dios nos va a mostrar cómo son las realidades que vivimos en el espíritu porque porque a las realidades que vivimos naturalmente las conocemos bastante ya sabemos cómo las procesa nuestra mente nuestro corazón nuestro carácter pero cómo las procesa el espíritu en esta vida del espíritu Jesús le dijo si alguien le pide que le lleve una milla llévenle dos eso es como anunciar de alguna manera la reacción del hombre espiritual cómo reaccionamos nosotros cuando nos piden algo eso es otra historia nunca falta en la discusión familiar pasame la sal pero estamos a la misma distancia porque se la tengo que pasar yo si vos te tiras vos y me tiro yo nos tenemos que tirar los dos no podés hacerlo vos estás pasame el control remoto que está sentado en el sillón pasame el control remoto es la misma distancia ya sabemos cómo reacciona nuestra vida natural nuestra vida natural busca su propia comodidad busca su propio placer busca su propio patrón de pensamiento la pregunta es cómo reaccionamos en el espíritu a las cosas de la vida desde las mismas cosas que se nos presentan Pablo está preso y escribe a los filipenses en el capítulo 1 verso 13 de la carta hermanos quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado para el avance del evangelio y no escribe eso de vacaciones en Cancún o en Punta Cana aleluya escribe eso preso en una cárcel porque uno decide cómo reacciona frente a lo que le pasa no podemos como nos decían los apóstoles recién no podemos evitar las tormentas las tormentas vienen para el que edifica sobre la roca y para el que edifica sobre la arena lo único que muestran es sobre qué estamos edificando cómo reaccionamos frente a las cosas que nos pasan eso depende mucho del estado de la vida en el espíritu la vida espiritual procesa las reacciones de manera diferente cuando recibimos la vida de Cristo recibimos algo demasiado maravilloso que a veces caemos en el error de nomenclaturarlo acabo de inventar una palabra nueva de ponerle una nomenclatura cerrada a algo que Dios está construyendo y entonces hablamos de frases que usted y yo repetimos constantemente la vida que porto la vida que tengo o lo que me ha sido dado o tengo todo en Cristo la pregunta es ¿entiendo lo que eso significa? ¿y cómo sé si lo entiendo? ¿por cómo reacciono frente a las cosas que me pasan? hay una migración de lo que conozco aquí a lo que reacciona aquí oh sí porque yo tengo la vida de Cristo y en Cristo tengo todo y viene el jefe y te dice ¿sabes qué? gracias por tus servicios prestados nos vemos la próxima y vos entras en una crisis existencial pero si porto la vida si tengo todo en Cristo ¿por qué reacciono de esta manera? porque a veces ignoramos lo que sabemos que tenemos y no es tanto una cuestión ni frasiológica ni de eslogans ni de repeticiones sino de experiencia no quiero solo saber que tengo la vida de Cristo quiero que mi vida reaccione conforme a la vida de Cristo las típicas yo sé que no estoy diciendo nada no pero me gustó mucho lo que dijo Liliana en la repetición está la enseñanza nuestra generación tiene que salir tiene el desafío tiene el desafío de salir de las cosas nuevas y de las cosas novedosas y ver las cosas desde la perspectiva eterna la pregunta es si Dios ya nos otorgó todo lo necesario para una vida espiritual desarrollada ¿por qué no las vivimos? la respuesta es muy sencilla y muy compleja es muy sencilla de escribir y muy compleja de procesar porque las ignoramos porque las ignoramos las estructuras de pensamiento las fortalezas que nos fueron habladas los sistemas de pensamiento de nuestra generación y de cada generación en la cual la iglesia tiene la tarea de evangelizar se levantan para que ignoremos por eso el apóstol Pablo permanentemente escribe en sus cartas no quiero que ignoren no quiero que ignoren no quiero que ignoren ¿por qué? porque todo aquello que ignoramos es algo que no podemos usufructuar tengo la vida de Cristo pero vivo como si no la tuviera declaro confieso que en Cristo tengo todo pero cuando el bolsillo frieta rápidamente nos ahogamos usted no conoce a nadie que se ahogue en un vaso de agua yo le cuento lo que pasa allá en José C. Paz para que usted ve por nosotros ¿por qué sentimos que rápidamente nos asfixiamos? ¿por qué sentimos que rápidamente las situaciones terminan gobernando por una sencilla razón porque aunque decimos que tenemos lo que tenemos en verdad lo estamos ignorando atribulado en todo más nunca angustiado perseguido más no desamparado ¿qué es eso? una declaración positivista no es la evidencia de alguien que dejó de ignorar el poder que radica en su interior vamos a pasar enfermedades pero las enfermedades no nos determinan vamos a enfrentar separaciones pero las separaciones no nos definen vamos a enfrentar adversidades pero las adversidades no detienen el avance del evangelio porque hemos entendido que el poder de esta vida está por encima de todas las cosas que puedan pasarnos alrededor claro pero como nos dijeron esta tarde tenemos un evangelio muy cómodo que el conflicto esté allá lejos en medio oriente y bueno de vez en cuando oramos ponemos una banderita en nuestros estados de whatsapp y de instagram como para calmar nuestra conciencia y decir yo estoy llorando por los hermanos allá pero en definitiva nuestra vida sigue siendo chata en términos de asuntos espirituales porque aunque decimos que lo tenemos vivimos como si no lo tuviéramos el desafío es migrar de la articulación del mensaje a la encarnación del mensaje no quiero decir en cristo tengo todo y vivir dependiendo de que tenga el dólar de cómo esté el dólar quiero decir en cristo tengo todo y sé vivir cualquiera sea mi situación sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia sé vivir con lo justo y sé vivir con lo mucho sé vivir un mes cortando clavos y sé vivir un mes tirando al techo en todo y por todo estoy enseñado porque el poder de la vida que tengo no está circunscrito a lo que me rodea tengo para contarle 400 testimonios sobre esto pero me propuse no hacerlo le voy a contar solo uno de 400 a uno es un paso es un paso empezamos a organizar la PED con el dólar a 3.70 terminamos la PED con el dólar a 8.60 los extranjeros que vinieron a Argentina estaban felices con el dólar ay que barato que Argentina si usted porque tiene dólares y el 77% de los contratos de la PED eran en dólares aleluya y en un momento cuando se da toda la escalada yo me siento con mi papá y le digo bueno papi no pará vamos a recortar vamos a no sé pidámosle en un auditorio a alguien cancelemos el evento porque estamos hablando hermanos como dice la profeta Adela amados estamos hablando de 3.70 a 8 en 1 abril y cerrar de ojo usted lo sabe no hace falta que se lo cuente porque lo digo también y encima acá somos rápido porque el dólar sube a las 9 y a las 11 ya te están remarcando los precios o sea no es que te dan ni changui como para andar viendo que hacer las circunstancias a nuestro alrededor son volátiles la pregunta que ancla nuestras vidas es qué es lo que Dios nos ha dado porque lo que Dios nos ha dado está el poder para resolverlo todo aunque lo externo no se resuelva el dólar siguió subiendo y no paró y no va a parar pero eso no determina qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer mañana vamos a hablar un poquito de eso cómo reaccionamos frente a las intimidaciones del sistema hay estructuras en nuestro corazón que necesitamos identificar porque están diseñadas para opacar para contener para ocultar lo que Dios nos ha dado en Cristo pero confesamos en esta noche que en estos días en esta estación esas estructuras se van rompiendo para que se dé a conocer las realidades de Dios y podamos vivir plenamente en todo lo otorgado en Cristo porque no quiero un evangelio a medias no quiero un evangelio cómodo ni quiero un evangelio mediocre quiero un evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo que tiene todo lo necesario para vivir la vida como Dios manda el apóstol Pedro hace esta sublime declaración como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder mediante el conocimiento de aquel y la NBI perdón apóstol Río lo voy a paso de la reina valera la NBI la NBI dice como todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida como Dios manda y se hizo mucho énfasis en el día de hoy en lo que nos ha sido concedido así que avancemos un poquito más porque necesitamos el desarrollo de esta vida del espíritu o esta vida espiritual número uno porque el hombre espiritual busca las cosas eternas el hombre espiritual busca las cosas eternas ahora la búsqueda de las cosas eternas no representa y no significa el descuido de las temporales esta ha sido la constante tensión hemos puesto un verso donde solamente hay que ordenarlo no es lo espiritual versus lo temporal o lo eterno versus lo temporal es primero lo eterno y luego lo temporal buscar las cosas eternas no representa un descuido a las cosas temporales que Dios nos confió representa un desarraigo representa una renuncia al gobierno de las cosas temporales pero no un descuido el hombre espiritual se alimenta de la voz de Dios no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios que es lo que nos sostiene en momentos complejos o en momentos hostiles o en momentos tensos una palabra que sale de la boca de Dios Dios dijo por eso necesitamos revalorizar el Dios me dijo porque lo hemos hecho algo muy chabacano y ahora lo hemos como reversionado ahora ya no es Dios me dijo ahora es tengo un testimonio tengo un sentir versión 2.0 o versión NP como ya le dimos tanto al Dios me dijo entonces ahora vamos con el tengo un testimonio de que el mismo cuento reversionado pero que poder tiene la voz de Dios en nuestras vidas cuando Dios nos habla que poder le asignamos porque cuando Dios habla no da consejos Jesús se sentó con los apóstoles el Cristo resucitado se sentó con los apóstoles y dice el libro de los hechos que les dio mandamientos por el Espíritu Santo no le dijo muchachos si tienen ganas si no les duele la muela si el Juanete no les molesta si el dólar está estable dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones no fue opcional el marco de la misión no fue opcional y alguien que valoriza la voz de Dios no toma las palabras de Dios como sugerencias Dios no da sugerencias he aquí la respuesta o la evidencia de la efectividad de la iglesia del primer siglo la obediencia y lo hablaremos mañana en una generación comprometida con una causa eterna la obediencia no es cuestionable pero nosotros somos expertos para la negociación Dios te dice dame todo y uno dice bueno te doy esto hoy como a cuenta gota te doy esto hoy y en el próximo congreso te rindo aquello pero déjame algo y entramos en la negociación porque tomamos como sugerencia lo que debiera ser un mandato el id no está supeditado a si la suegra está o no está en casa hablando de Pedro ¿no? el id es una orden id vayan si se le si le liberan todo vayan no la orden es id no hay efectividad de la causa del evangelio si no se toma la voz de Dios como órdenes oh hermano y somos una generación tenemos que reconocerlo delante del Señor en esta noche somos una generación que las órdenes nos dan urticarias somos una generación que las órdenes nos cuesta obedecerla por eso la frase que más se escucha en cualquier casa es ¿cuántas veces te tengo que decir? yo me acuerdo que le mamá puede ir a jugar a la pelota con los amigos porque yo si yo ya era un poquito más mi generación ya era un poquito más evolucionada claro no era tanto pecado siempre y cuando no sean los domingos el pecado era que sea el domingo entonces ¿puedo ir a jugar a la pelota y mamá? no ¿por qué no? ¿por qué no? ¿cuántos de esa generación? si usted tenía dos dedos de frente no amagaba ni siquiera preguntar ¿por qué no? pero si era valiente o no tenía dos dedos de frente hacía la pregunta ¿y por qué no? y la frase la respuesta era total ¿por qué no? y punto y ahí ¿no? y punto era así como asomá la cabeza de vuelta el otro día Meli me dice papá ¿puedo ir al jardín al patio? y le digo no como para sentirme y me dice ¿por qué no papá? y empezó a temblar no sabía qué contestar somos una generación que nos cuesta obedecer órdenes por eso la voluntad de Dios la negociamos tanto porque Dios dice no y nosotros decimos pero puede ser Amelie tiene una frase que es pofi papá pofi papá ¿puedo ir? y dice y bueno anda entonces cuando la vida en el espíritu se desarrolla vamos entendiendo también que en nuestro espíritu tenemos deseos el espíritu desea ¿qué es lo que desea el espíritu regenerado o el espíritu recreado o el espíritu redimido? desea los deseos de Dios por eso el énfasis en la vida espiritual o en la vida del espíritu porque una persona que ha desarrollado la vida del espíritu desea los deseos de Dios es más sencillo cumplir o hacer la voluntad de Dios para alguien espiritual no significa que sea fácil pero es más sencillo porque nuestro espíritu regenerado tiene inclinación a la voluntad de Dios necesitamos desarrollar la vida espiritual porque lo que a nosotros nos cuesta tanto para el espíritu es un placer ay como me cuesta orar y el señor dice si vivieras en el espíritu el espíritu desea lo espiritual porque usted viene a la reunión de los santos y pareciera como que lo conectaran a 220 enseguida y va de 0 a 100 y ya si es un poco más pentecostal ya empieza con las lenguas y el ramacanda porque porque cuando nuestro espíritu se une a lo espiritual sentimos deseo por lo espiritual en definitiva seremos gobernados por los deseos que sean más fuertes no es que mi deseo por el pecado sea grande es que mi deseo por Dios es muy pequeño ay pastores que no puedo dejar de pecar porque no puedo no la respuesta no es que no podés la respuesta es que no estás deseando lo correcto porque si deseáramos más a Dios nuestros apetitos carnales se disminuirían las veces que le pifiamos hermanos es porque no estamos deseando a Dios lo suficiente me resisto a creer que el pecado es más grande que Dios pero porque a veces tiene tanta fuerza sobre nosotros porque no deseamos a Dios lo suficiente como para desear menos el pecado se levanta una generación que puede vencer la tentación se levanta una generación que puede decir no que puede quedarse la mujer de potifar con tus ropas pero vos no ceder a la tentación porque has cultivado en tu interior un celo un deseo por las cosas de Dios no quiero una santidad en base a reglas quiero una santidad en base a deseo deseo tanto a Dios deseo tanto las cosas espirituales deseo tanto las cosas eternas que la de esta tierra no me mueven pero necesitamos conocer la vida que nos fue dada segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 estamos en la introducción todavía ya vamos a llegar pero necesito construir esta idea aunque yo sé que usted la sabe segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos verso 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga en esta noche la mejor bueno bueno la mejor la mejor y dígale dígale así por favor Dios no te ha dado espíritu de cobardía Dios te ha dado poder amor y dominio propio pero necesito ejercitarlo lo tengo pero no lo ejercito no nos ha dado espíritu de cobardía y se necesita en nuestros días una iglesia libre del espíritu de cobardía y no estoy hablando del espíritu de cobardía como un demonio que anda dando vuelta estoy hablando del espíritu de cobardía como las estructuras de ignorancia que se levantan en nuestro interior para ocultar lo que Dios nos ha dado no nos ha dado y Pablo es enérgico claro son espíritu las pastorales tienen una connotación muy personal a la vida de Timoteo Timoteo se cree que era un muchacho que era así como medio tembloroso medio cobarde por eso le dicen Dios te dio espíritu de cobardía era un muchacho joven que estaba a cargo de una iglesia grande en medio de un contexto muy complejo pero permítanme interpretar este pasaje para nosotros en esta noche sin hacer un daño a la interpretación bíblica que es lo que Dios nos ha dado Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio pero cual es nuestra responsabilidad frente a lo que Dios nos dio mantenerlo avivado aviva te aconsejo me encantaría que Pablo le diga voy a ir y te voy a dar una avivada te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti puede levantar su mano conmigo y decir tengo todo lo que necesito para la misión a la que Dios me ha llamado solo tengo que decidir que avivar y que apagar entonces Dios te dice vas a emprender y nosotros empezamos ay y vas a crear un centro y voy ay you talking to me dice el real eso es para los más jóvenes me estás hablando a mi y se vuelvan palabras como la de esta tarde de avance de productividad de crecimiento como se nos está hablando en esta estación pero en nosotros comienza el avivar del espíritu de cobardía pero si soy de la Bulash soy de Maquena soy de Levalle soy de Jovita lo bueno de venir todos los años que ya conozco todas las ciudades que vienen esa es la ventaja figurita repetida pero conocida pero a mí es que no se trata no se trata de lo que me rodea sino de lo que me ha sido dado voy a avanzar un poquito más porque tenemos que llegar al punto ¿cuál es el propósito? ¿cuál es la razón? y acá entramos al tema ¿cuál es la razón? ¿cuál es el propósito de entender lo que Dios me ha dado? ¿por qué? ¿por qué el espíritu nos viene hablando en esta estación desde ayer esta mañana esta tarde de conocer lo que Dios nos ha dado de entender de apropiarnos de hacerlo real en nuestras vidas por una sencilla razón para que seamos colaboradores comprometidos de su causa no hay compromiso de aquello que ignoró no hay compromiso con aquello que ignoró nunca falta el que viene después que termina un movimiento y dice yo no oré por el viaje de los apóstoles de África ¿cómo que no oraste? no porque no sabía pero lo anunciamos pero lo mandamos al Whatsapp pero lo pusimos en las redes ¿cómo? no pero yo quiero involucrarme pero no sé porque no me puedo comprometer con lo que ignoro no es maldad es ignorancia ¿se entiende la diferencia? no me puedo comprometer con aquello que ignoro oh el evangelio es una causa que merece que lo demos todo pero si no lo entiendo si no lo conozco ¿cómo podré comprometerme? no hay compromiso se dice la estadística dice que esta generación del año de la década del 2020 en adelante será la generación con menor compromiso en la historia de la humanidad y los indicios las tendencias indican que no se va a revertir estadísticamente hablando que los jóvenes se casarán cada vez más grandes que tendrán cada vez menos hijos y que la razón principal por la que esto pasa es por el miedo al compromiso por eso programas como el yo me quiero casar y usted no funcionarían en nuestros días ahí los pibes fue una y una la de are you talking to me fue para los pibes y esta fue para los más antiguos no tienen ni idea que es Roberto Galán era no así dice la hermana así como Roberto Galán no no es que de verdad hubieron un par de caritas que se iluminaron así estaban como durmiendo dije Roberto Galán y fue como y eso que no dije Roberto Sánchez porque si no ahí se podría ¿por qué tengo que entender lo que Dios me ha dado? para que entonces pueda convertirme en un colaborador comprometido con su causa y para eso debo entender la importancia de mantener en orden lo local y lo global y quiero hacer un paralelismo algo que escuché que se habló pero espero no no pisar y si no bienvenido sea y quiero presentarles dos realidades con las que no sé si batallamos nos enfrentamos todo el tiempo y es la realidad del espíritu y la realidad del alma ¿sí? yo sé que este tema ustedes lo manejan de taquito así que voy a avanzar y ir a donde quiero ir voy a presentarles al espíritu global diga conmigo espíritu global y ahora venga conmigo al alma local el espíritu que ha sido regenerado por Dios tiene la capacidad de pensar de pensar en lo global entonces el espíritu está en un encuentro como este y piensa en naciones el espíritu piensa en pueblos piensa en proyectos piensa en emprendimientos piensa en lo grande piensa en lo todo planteen lo global no solamente como el geos sino planteen lo global en su mente como el todo por eso escuchamos palabras como la de esta tarde y nuestro espíritu vibra ¿cuántos vibraron esta tarde con la palabra que invirtieron los apóstoles? algo salta en nuestro interior es como que si eso es lo mío el asunto es que en el medio de todo eso aparece el alma local si pudiéramos ejemplificarlo yo solo voy a seguir la línea de los apóstoles cualquier cosa se arregla con ello si fuese un matrimonio el hombre representaría el espíritu global y la mujer representaría el alma local pero ¿sabe por qué usted está poniendo esa cara hermana? porque hemos dicho tantas veces que el alma es mala que ahora todo lo relacionado al alma pensamos que es malo ajá ahí le cambió la cara a los hombres no, no yo soy un convencido que tenemos que poner espejo para que la gente vea su propia cara dije hermano espíritu global el hombre y los hombres se agrandaron así como nosotros somos espirituales dije alma local y las hermanos miraron en cara de si usted quiere salir si usted de la ecuación pongamos a Dan y a Eva si quiere busquemosle el paralelismo que usted quiera pero la idea que le quiero ejemplificar es esto el espíritu global o el espíritu total está siempre enfocado en el todo vamos por todo lo alcanzamos todo lo proyectamos todo lo tomamos todo vamos a todas las naciones y vamos y ahora si fue a la pez viene con los 7600 pueblos no alcanzados y vamos por todo el mundo y por todos los sistemas y en el nombre de Jesús y aparece el alma y el alma dice muy lindo la PET la PET terminó el 29 el primero de octubre hay que pagar el alquiler y todo bien con tu global pero de donde sacamos la plata para pagar lo local y vos estás ahí ¿no? y entonces como venimos de una escuela donde el alma es malo ¿qué decimos ahí? oh esta alma incrédula que no se ha salvado todavía muere porque lo global es lo que a Dios le importa usted nunca ha dicho esas cosas yo le cuento lo que decimos allá lejos y entonces usted está en expansión y su espíritu se expande y vamos a tomarle valle para Cristo y aparece el alma local y tenemos que pagar el el bidón de agua y vos decís ¿cómo estás pensando en el bidón de agua? por eso dije que son las hermanas porque las hermanas tienen esa capacidad de mirar los detalles qué manera tan elegante de decirlo lo dije y lo pensé mire si hubiese estado miro acá me hubiese notado un poroto esas cosas que uno dice ¿cómo pensaste en eso? estás acá adorando en la profundidad de las riquezas espirituales y de repente estás pensando y apagué la plancha y vos estás varón hermano por favor dígame si no es así vos estás escuchando la palabra adecuadamente concentrado poniendo tu esfuerzo porque hay que poner esfuerzo siendo hombre para prestar atención a la palabra y los hombres como saben no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo escuchamos la palabra o pensamos en otra cosa más y entonces te codea tu esposa y te dice le pusiste la alarma al auto y vos sentís que del tercer cielo te bajaron la novena región del infierno y vos otra vez vuelvo al mismo ejemplo y vos venís ahora me voy a hacer el pasaporte porque cuando los apóstoles me envíen ahí voy a estar y voy a reventar el pasaporte al sello para la gloria de Dios y aparece tu esposa y te dice pero si no tenés ni el DNI y entonces ¿qué le decimos nosotros? qué pincha globo que sos ahí está pones la mira en las cosas de la tierra y no en las de arriba pero la verdad es aunque nos cueste reconocer hermanos hombres que sin DNI no podés tramitar el pasaporte y lo que más bronca te da es que tienes razón solteros aprendan no importa cómo sea la ecuación ella siempre tendrá razón hombres casados dicen a Mel o sos feliz de tener la razón mire qué feliz que soy ahora como lo hemos presentado ya está perdón como lo hemos presentado como que el alma es mala creemos que esas cosas están mal y entonces tildamos a nuestra esposa de natural las cosas que uno puede decir porque no está la esposa carnal siempre hay una siempre siempre hay una por eso por eso al cielo van a llegar primero los hombres usted sabe no 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 esto es bíblico poneme en la pantalla Apocalipsis 8 1 por favor van a llegar los hombres primero al cielo aunque usted no lo crea hermana mire y le voy a explicar por qué seguro que la de pantalla es una mujer cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora no es mío el chiste no es mío por la duda no va a querer pensar que soy genial no me da la cabeza para tanto es un chiste que anda dando vuelta por ahí entonces como le hemos dado tanto al alma creemos que eso está mal pero la verdad es que un alma bajo el gobierno espiritual colabora con el avance de lo global que es más importante pastor el espíritu o el alma no no se trata de que es más importante se trata de cuál es el orden porque usted puede tener toda la intención del mundo de ir a las naciones pero sin el pasaporte no puede salir de Argentina y todos necesitamos alguien que nos recuerde los detalles no para pincharte el globo sino para garantizar que lo global funcione que es más importante las naciones o que casa esté ordenada o nosotros en una mentalidad pentecostal apostólica de los dos mil hay que tomar las naciones y Dios te va a usar y veo maletas y veo balistas y veo pasaportes sí pero bueno y la casa está en orden la casa no y que entonces vamos a usted sabe pregúntenle a los apóstoles lo que sale ir a África si usted le debe a cada santo una vela es muy difícil que llegue a África porque lo va a detener la Interpol y si no la Interpol es la AFIP que tienen el mismo sistema no se trata de descalificar uno o el otro se trata de reconocer que bajo el gobierno del espíritu el alma es una colaboradora del propósito y no un estorbo necesitamos esas preguntas incómodas que no es falta de fe vamos a abrir un centro educativo y siempre alguien tiene que preguntar ¿y cómo lo vamos a pagar? ay pero qué natural no hermano es que se necesita un presupuesto entonces no es lo local o lo global sino que son las dos y en orden necesitamos recuperar una mente global me gustaría no tengo el tiempo pero se lo puedo dejar a los apóstoles y los apóstoles lo comparten como consideren siete principios para desarrollar que no son siete porque siete es el número perfecto es siete porque hasta donde llegó usted lo encontrará más pero siete herramientas que nos ayudan a desarrollar una mente global porque permanentemente somos tentados a que lo local y lo doméstico nos gobierne permanentemente somos tentados que lo local nos gobierne pero para avanzar en esta causa y para hacer esta causa avanzar necesitamos ambos necesitamos esa visión de llenarlo todo con el evangelio del Cristo y al mismo tiempo necesitamos la preocupación de que tu matrimonio no explote en el camino porque de nada sirve tener un challenger era ¿no? el que explotó de nada sirve tener una nave capaz de llegar a la luna si a los siete segundos que despega te va a explotar y tiene que haber una generación que deje de explotar a los siete segundos usted sabe cuando estudia lo aprendimos en el año 2015 cuando usted estudia la explosión del challenger lo que falló fue una gomita una junta retórica usted busque la imagen en Google junta retórica del challenger y es es como un es un arito de mujer redondito no la perlita sino eso fue lo que hizo explotar el challenger usted dice nada 40 millones de dólares gastados para que poner una nave que ganan ninguno se dio cuenta es que ese es el problema cuando menospreciamos lo local cuando menospreciamos lo local no miramos las pequeñas cosas porque no eso no tiene importancia no hay que preocuparse por quien barre la congregación no hay que preocuparse por quien da los anuncios no no lo importante es ganar lo importante es avanzar si el problema es que en la mitad cuando estamos ganando cuando estamos consolidando cuando estamos abriendo nos damos vuelta y no tenemos a nadie porque explotaron todos como dice un amigo mío la carta de renuncia la tengo siempre por si las dudas no entonces por si las dudas no da garantía de que esto no explote a los 7 segundos tenemos una medida llenarlo todo con el evangelio de Cristo como vamos a hacerlo si no tenemos la certeza que entre nosotros no vamos a explotar a los 7 segundos oh es que usted es mi apóstol usted es mi padre espiritual lo que siempre busqué y nunca hallé y en la primera que el apóstol no te atendió el teléfono son todos iguales andan todos traen la plata nada más entonces a los 7 segundos como dice mi esposa mecha corta lo prende y explota seguida mira el que está a su lado con otra sonrisa por favor y dígale necesitamos ser menos mecha corta explotamos muy rápido hermano y el problema de explotar muy rápido es que se daña lo que Dios está construyendo ¿por qué no nos podemos? lo dije acá el año pasado y lo voy a volver a repetir porque para mí fue un rema del espíritu se puede enojar con el carnicero que le vendió un mal pedazo de carne no se puede enojar con quien Dios lo llamó a edificar y si hubiésemos prestado atención lo digo por mí cuánto tiempo no hubiésemos perdido porque yo me puedo dar el lujo de enojarme con el que me tiene que cobrar el impuesto no me puedo enojar con quien Dios me llamó a edificar porque en el medio de la explosión lo que se pierde es lo global ¿por qué lo local tiene que estar tan ordenado? ¿por qué el Espíritu Santo viene haciendo tanto énfasis en los últimos 10 años con nosotros? hermanos ordenense ordenen el tiempo ordenen la finanza ordenen el matrimonio ordenen la casa ordenen la vida espiritual ordenen las emociones ¿por qué Dios nos habló tanto de orden? porque hacia donde Dios nos está llevando no podemos permitirnos tener explosiones en el camino las explosiones en el camino comprometen no detienen porque la obra de Dios no puede ser estorbada pero comprometen significativamente el avance del reino en nuestros días preguntemos no así pero a modo de evaluación ¿con quiénes fueron nuestros últimos 10 enojos? si usted es muy sincero va a decir los últimos 10 fueron con mi esposa ahí hay uno demasiado sincero tampoco tan sincero hermano no quiero que explote y para eso lo local es importante para eso la palabra que recibimos domingo a domingo ay es que a mí me gusta como predica el apóstol que veo por YouTube está hermoso lo global te va a servir te va a impulsar ay es que el reel que aparece en Instagram para mí me vuela la cabeza está perfecto pero si menosprecias la corrección local de tu discipulador de tu pastor del que te alimenta la palabra de fe entonces eso significa que no estás listo porque Dios solo puede exportar a lo global lo que dio fruto en lo local Dios solo puede exportar a lo global lo que dio fruto en lo local jóvenes jóvenes y jóvenes como decía conmigo y sinmigo no jóvenes tu discipulador a veces parece pesado o puede que lo sea pero lo que está garantizando es que cuando Dios te promueva a algo más grande no explotes a mitad del camino es necesario que alguien se encargue de los aspectos locales amados alguien tiene que administrar las cosas locales tenemos una vida tenemos compromiso tenemos trabajo tenemos familia a veces creemos que somos tan globales que nos olvidamos de jugar con nuestros hijos ah soy global ah tengo un hijo cierto tengo somos globales nuestro espíritu en ambientes tan espirituales se conectan a cosas globales tan grandes y al mismo tiempo somos locales tenemos que administrar relaciones las relaciones a veces duelen ojalá las relaciones no dolieran a veces las relaciones no dolieran a veces las relaciones a veces las amistades duelen no todas las amistades permanecen intactas en el tiempo algunas sufren metamorfosis algunas ya no son lo que eran otras se fortalecen con el tiempo tenemos responsabilidades el alma tiene un diseño que es local y está bien que así sea el problema es cuando este ser que es local gobierna todas las cosas el único problema que tenemos con el alma es cuando el alma gobierna porque hermanos partimos de la base que Dios creó al hombre con un alma y todo lo que Dios crea es bueno no podemos decir que el alma es mala lo que hay que hacer con el alma es ubicarla porque la bendita se desubica muy rápido llévelo a todos los paralelismos de la vida y encontrará respuestas a muchas cosas se desubica muy rápido por eso David le dice alma mía bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios ¿por qué? porque el alma nuestra no la del vecino el alma nuestra se olvida muy rápido así es el alma se vuelve tan local que se olvida cuál es su función y debe ser gobernada en función de algo mucho más grande su configuración es extremadamente personal individual y local pero colabora con lo global cuando tres cosas muy concretas número uno cuando entiende el alma colabora con lo global cuando entiende que está administrando algo que no le pertenece mi mente no es mía es de él por lo tanto no me puedo permitir un pensamiento que no sea de él cuando mi alma entiende que los pensamientos que está administrando no son propios entonces recuerda Filipense capítulo 4 verso 8 en esto pensar todo lo bueno todo lo justo todo lo puro todo lo que de buen nombre si hay alabanza en alguna de estas cosas que sean dignas de pensar ¿qué significa esto de en esto pensar? significa recordarle al alma que la mente no es tuya pero hermano no la suya mi mente como carbura y si le penetes una chispita hace una llamarada muy rápido ¿nunca le pasó pensar algo de alguien solo por una idea que usted tuvo o por algo que alguien le dijo y cuando conoció a la persona se dio cuenta que nada que ver? ay pero yo pensaba que era común y nada que ver ¿cómo llegaste a esa conclusión? porque permitiste que tu mente se enriede en aquellas cosas que no son las que fuimos llamados a pensar cuando nuestra alma se desubica le gusta meterse donde no la llaman contame contame para estar orando te prometo con los dedos cruzados el pie no usted no ve porque tengo zapatos pero te prometo que no se lo cuento a nadie mentira del diablo usted se da vuelta y ya se enteró todo el barrio veo que en todo barrio no sé si acá pasa pero allá pasa que en todo barrio siempre hay una doña que usted le pregunta algo y sabe no y fulanito no está no fulanito se fue de vacaciones la semana pasada a Villa General Belgrano vuelve dentro de una semana yo no sé dónde sacará tanta plata porque hace dos semanas cambió el auto y ahora ya se está yendo de vacaciones yo no te pregunté si estaba en algo raro debe andar yo conozco lo que gana con lo que gana ese no puede comprarse no se puede ir de vacaciones a donde se da a mí no a mamá mona con bananas verdes entonces cuando el alma no entiende que está administrando algo que no le pertenece deja de colaborar con lo global y es ahí donde los detalles comienzan a estorbar pero cuando entiende que está administrando algo que no le pertenece entonces el alma es una gran colaboradora del propósito de Dios dos el alma colabora con lo global cuando su administración responde y es coherente con una construcción que es mayor a sí misma hermanos no somos tan importantes a veces nosotros nos creemos bueno usted no porque me está mirando raro nosotros en Buenos Aires nos creemos que somos lo más importante que somos la última coca cola del desierto como decía mi abuela mi abuela cuando nosotros nos enojábamos tenía una frase célebre hay algo más que tu ombligo querido a veces nosotros creemos que lo que nos pasa a nosotros es el fin del mundo y probablemente para ti puede ser el fin del mundo pero no es el fin del mundo y nadie debiera tratarte a ti o a mí por lo que nosotros creemos que es el fin del mundo ay es que usted no sabe por lo que estoy pasando y no tiene un gramo de misericordia conmigo hermano sentémonos juntos y charlemos y veamos y veamos que lo que nos pasa a nosotros no es una milésima parte de lo que pasa en el resto del mundo si usted piensa y yo pienso que tenemos problemas prendemos el noticiero veamos lo que está pasando en Medio Oriente y nos vamos a dar cuenta que lo nuestro lo nuestro es nada literalmente nada nuestra alma tiene que abrir la cabeza espiritual si es que existe la cabeza espiritual tiene que abrirse a la realidad de que estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos porque encuentros como la PET o los encuentros globales o cualquier encuentro que incluya mucha gente de otros lugares son tan importantes no solamente por la palabra no solamente por las canciones solamente por el hecho de estar conectado a algo más grande que nosotros mismos a veces nosotros creemos que lo que nos pasa a nosotros es el todo el otro día hablaba con un muchacho que tenía una serie de problemas y le digo ¿sabes qué? ¿vos tenés Twitter? no, no tengo Twitter descargate Twitter abrite Twitter y seguí estas cuatro cuentas le di cuatro diarios internacionales le digo prendete las notificaciones y cuando pienses que tus problemas son grandes mira las notificaciones de tu celular y entonces te sentirás un privilegiado como nos decía el apóstol de las realidades que nosotros vivimos acá hermanos nosotros nos enfrentamos a un dólar que sube y que baja hay gente que hoy está dando gracias que mataron a sus hijos para que no los tengan secuestrados si vio el caso de ese padre es tremendo número tres el alma colabora con lo global si se somete a la dirección del espíritu necesitamos un alma local pero con un espíritu global sometido a una realidad global ahora tenemos que ser honestos con nosotros mismos hermanos muchas veces nuestra mente nuestras emociones y nuestra voluntad menosprecia las cosas espirituales muchas veces diluimos el sentido de las palabras que Dios nos habla comienzo a cerrar que no es lo mismo de que estoy cerrando planteándote y nos queda mucho por decir pero planteándote en qué cosas debemos comprometernos con un espíritu global qué cosas no pueden ser sometidas a lo doméstico qué cosas no pueden ser sometido a lo que nos pasa porque cuando nuestra alma se somete a las realidades naturales nos terminamos enredando y no hay nada más triste que tener una palabra y un espíritu global y estar enredado en las cosas locales número uno son diez pero le prometo que solo la menciono no las profundizo solo la menciono diez compromiso con el gozo del espíritu compromiso con el gozo del espíritu me resisto a creer en hijos de dios con un espíritu global y con un alma local amargados oh hermano usted no por favor no es por usted ni tampoco por el que está a su lado ni por el que no vino por alguien allá lejos a veces los creyentes tenemos una cara de limón de bebé después de haber chupado el limón yo le doy a mi hijo limón solo para divertirme con sus caras bueno y a veces yo mismo la ruina y estamos escuchando la ruina y como anda hermano y acá ando como quiere que ande con dos patas pues si vende ahora con cuatro iría al circo que no sabe si te está saludando o te está mordiendo como los alemanes veo que los alemanes te están diciendo te quiero mucho la tuya también por las dudas uno se tiene que cubrir por las dudas no nuestras reuniones tienen que ser reuniones de celebración porque estamos comprometidos con un gozo que trasciende y no es el gozo yo me acuerdo cuando les decíamos hacíamos las reuniones de Ujieres para adoctrinar a los Ujieres cómo tenía que recibir a la gente usted ponga cara de sonrisa y sonría porque si la gente ve que usted está sonriendo va a llegar con alegría y hoy en día es así a los Ujieres claro y encima nunca ha faltado el portero que no son ustedes los hermanos que están en la puerta es otro portero que decía hasta ahora se acordó de llegar el hermano a las siete empezaba la reunión noche y media con ganas pero cuando estamos comprometidos con el gozo no hay que decirle a la gente hermano cante y hermano usted para qué vino si no vino a adorar a Dios para qué está vamos levante la mano usted no sabe si está en un culto de celebración o en un regimiento militar no pero cuando estamos comprometidos con el gozo la reunión la comunión los grupos los discipulados no son una tortura y aunque a veces usted crea que no se le nota se le nota demasiado hermano yo se lo digo bueno la profeta Adela no tiene problema en decirlo pero iba a decir yo se lo digo porque los apóstoles no pero hermano si vas a venir con esa cara nunca dijo esto usted yo lo dije no mejor no venga pero por qué porque es una tortura para usted y es una tortura para el que preside pero cuando estamos comprometidos con el gozo del espíritu nuestras reuniones son una celebración constante nuestros encuentros y no solo las reuniones dominicales sino nuestro discipulado la escuela del ministerio cada vez que nos reunimos una charla personal es un motivo de gozo nuestra vida diaria es un motivo de gozo hermano el mundo se queja demasiado y a veces nosotros también y si vas a comprar el verdulero y el verdulero te dice y está aumentando todo y la verdad que sí y qué difícil que está todo y es verdad no sé a dónde vamos a parar viene la hiper la aper la uper y entonces nos comprometemos demasiado con lo que pasa afuera y nos olvidamos de esta realidad espiritual quiero declarar sobre cada congregación aquí presente y aquí representada que tus reuniones serán una fiesta tus reuniones serán una celebración constante cada encuentro será esperado cada encuentro será disfrutado cada encuentro será celebrado y no será una tortura reunirnos será un motivo de gran gozo de gran alegría vuelven las canciones de júbilo vuelven las canciones de alegría vuelven las canciones de gozo ya no estamos en cautividad ya no estamos en cautividad el apóstol Pablo dice celebramos la fiesta nuestras reuniones son festivas ay es que yo no tengo nada para celebrar comprometase con el gozo del espíritu y vas a poder decir atribulado en todo más no angustiado número 2 y eso mire tengo como 4 o 5 versículos bíblicos mire bienaventurados hoy cuando dije que no lo iba a explicar pero este este solito este solito bienaventurados hoy cuando por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo siempre y cuando sean mintiendo 12 gozaos y alegraos pero te están dando con un caño Pablo vos porque estás sonriendo porque a mí no me cambia lo que se diga o lo que no se diga porque mi gozo no depende de otras personas mi gozo depende de la causa con la que estoy comprometido siempre y cuando sean mintiendo que mienta no pasa nada otro versículo por no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese sino gozaos en reina valera gozaos alegrense hay una canción ¿no? alegrense acá me encanta porque todas esas canciones las conocen a veces hay lugares donde digo ¿dónde estábamos en los dos mil hermanos que no sabían no tuviste vida frase célebre entre los evangélicos ¿cómo anda hermano? y acá ando en la lucha en la prueba tirando para no aflojar porque como dice el salmista tirá tirá para arriba tirá si no ves la salida no importa hermano no importa vos tirá algunos están buscando el salmista número dos compromiso con los dolores globales yo sé que es una palabra fuerte pero hermanos como hijos de Dios no podemos ignorar lo que pasa en las naciones de la tierra y tengo que pasar rápido este punto porque me puedo quebrar acá en cualquier momento pero lo que pasa en Medio Oriente no puede ser un motivo insignificante para nosotros cada vez mi esposa lo sabe y no está aquí pero cada vez que yo recibo un mensaje de tal o cual de tal o cual situación duele porque somos muy rápidos para alegrarnos con los que se alegran pero también debemos llorar con los que lloran y no puede ser y no puede ser bueno no como enseguida mientras esto era como como el coronavirus en el 2020 esto pasa en China ¿sabes lo que falta para que llegue acá? en tres días ya estaba acá y cuando salían las primeras noticias del COVID del coronavirus eso pasa allá lejos gracias a Dios nosotros estamos en el fin del mundo hasta que vino uno que comió sopa murciélago y se terminó la historia los dolores globales no pueden ser insignificantes para nosotros nuestra primera oración es para con los hermanos de la fe que en todos sean fortalecidos nuestra segunda oración es por los que se pierden para que alcancen oportunidad de salvación pero no podemos ser indiferentes no podemos ser pro una cosa y pro la otra número tres compromiso con el disfrute del espíritu deleítate a sí mismo en Jehová oh claro a nosotros nos encanta la última parte y él te concederá los anhelos de tu corazón sí pero no comienza así comienza primero con el deleítate este es un salmo directo a nuestra alma tengamos deleite en Dios deleite en las cosas espirituales disfrutemos la deleitémonos número cuatro compromiso con la construcción espiritual en quien vosotros sois también edificado para morada de Dios en el espíritu número cinco compromiso con la humildad nos insta Filipense capítulo dos a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y no buscar nuestros propios intereses no lo sabemos todo y si algo Dios nos ha nos ha hecho conocer primero no es para que creamos que sabemos más que alguien frase que por el espíritu estoy denunciando en cada uno de nuestros ambientes es nosotros y aquellos o nosotros entendemos esto no entienden nada si lo entendiéramos el primer fruto sería la humildad porque entender algo no me hace mejor me hace más dependiente o que la iglesia de allá enfrente no entiende lo que nosotros entendemos bueno tal vez Dios te lo ha hecho entender para que lo compartas con el que no lo entiende número seis déjeme déjeme mencionar algo en el cinco si exportamos orgullo seamos honestos total creo que somos todos argentinos los que estamos acá o la mayoría como se nos tiene a los argentinos en el mundo te va a cualquier parte del mundo en el que vaya y todos te dicen la misma pregunta ¿sabe cómo se suicida un argentino? se sube a su orgullo y desde allí se tira y todos los benditos todos te prueban y te dicen todo el mismo chiste ¿y la culpa de quién es? de los que vamos y vamos siempre como que somos la última Coca-Cola del desierto fuimos a África con el pastor Rodrigo con Martín con Lucas con David Canimambo yo no me puse la ¿cómo era? la pollera capulana no, no sí, sí no quiero decir quién de los muchachos se puso la capulana pero por allá anda la cosa estaba Pía también en ese viaje y la pregunta era ¿qué están oyendo de Dios? porque no queremos ir solo a llevar porque si creemos que Dios se dio de toda la tierra Dios tiene que hablar en todos lados y vamos a Europa y vamos a Noruega y vamos a los Balcanes ahora a fines de este de noviembre voy y viajo a Croacia para predicar en la conferencia de Balcan Call y mi planteo y mi pregunta no vas a acá vengo a enseñarles cómo se hace la iglesia es que Dios les está hablando porque donde hay orgullo la gracia no puede operar Dios resiste al soberbio pero da gracia al humilde número 6 compromiso con la oración primera de Timoteo capítulo 2 verso 1 y 2 nos exhorta a orar por todas las personas incluyendo los gobernantes y líderes número 7 compromiso con el no conflicto innecesario quiero evitar conflictos innecesarios porque los conflictos innecesarios se convierten en un estorbo para que la verdad avance ah hermano hay estorbo que no vale no vale la pena hay discusiones en las que no vale la pena entrar es el principio de Pablo a Timoteo evita las discusiones necesarias que acarrean impiedades bien que edificación estos días no le miento delante de nuestro Señor Jesucristo estos días con todo este conflicto en Medio Oriente he recibido mínimo 30 mensajes y cuál es la postura escatológica y qué piensas sobre esto y qué piensas sobre lo otro y todo el mundo demanda postura para entrar en conflicto no hay que el Espíritu te guíe a evitar conflictos innecesarios hay asuntos por los que son dignos de contender contiendan ardientemente por la fe hay asuntos por los que hay que contender pero hay asuntos que hay que evitarlos y mi respuesta era cómo están tu esposo cómo están tus hijos cómo está tu hija cómo está tu esposa a ver cuándo nos comemos un asado a ver cuándo nos sentamos a tomar mate eso no se responde por whatsapp ni tampoco en una charla sentémonos juntos oremos juntos porque todo el mundo todo el tiempo queremos ser llevados a un lugar de conflicto evita los conflictos innecesarios número 8 compromiso compromiso con la generosidad nuestra generos nuestra expresión de generosidad ya debe migrar de lo local a lo global una tarea global no se puede llevar a cabo con recursos locales número 9 compromiso con la predicación de la palabra y número 10 compromiso con la buena manera de vivir mejor es el buen nombre que la muchas riquezas es preferible es preferible comerte un momento incómodo que deberle algo a alguien es preferible comprarte una zapatilla menos al año y no deberle nada a nadie porque hay un momento donde el buen testimonio vale más que muchos mensajes vale más el buen testimonio vale más la buena manera de vivir y te tendrás que comer momentos amargos y a veces sentirás que tienes que sentirás ganas de defenderte no pero no y entonces es donde lo global y lo local entran en un mismo orden hermanos mañana voy a profundizar un poco más en algunas cosas pero sentí esta noche comenzar mi intervención en este encuentro con esta palabra porque sin lugar a dudas Dios nos está llevando cada vez más a ampliar nuestra mirada pero una mirada global no puede representar el descuido de las cosas locales una de las grandes razones por las que los apóstoles los pastores que presiden congregaciones o comunidades de fe tienen miedo de abrazar lo global es por el hecho de que lo local se echa a perder o es que si el apóstol no está cuatro domingos al mes la gente deja de venir o es que si el pastor no predica entonces se levanta menos finanza y entonces comenzamos a limitar lo que Dios nos está proponiendo alcanzar por no tenerlo local ordenado necesitamos y siento esta palabra muy fuerte en mi espíritu necesitamos desenredarnos de cuestiones que nos impiden avanzar esta semana recibimos una palabra en casa que nos nos marcó y es la palabra ser menos complicados yo sé que no es una palabra muy espiritual pero espéreme la aplicación porque tiene mucho sentido a veces somos demasiado rebuscados complicados enredados enmarañados y entonces cualquier viento nos lleva hay gente que deja de venir a la reunión y nunca te enterás por qué y cuando te sentás a charlar tiene una historia en la cabeza que voy a decir ni Steven Spielberg se la imaginó también y voy a decir si yo tuviera la posibilidad de hacer el 5% de lo que esta persona cree que yo hice no estaría acá pero nuestra mente cuando se queda presa de lo local se enrieda y es ahí donde entra la falta de compromiso nadie se va del día a la noche comienza con un enriedo y una mente enredada es una mente que lentamente se comienza a aislar son patrones no entiendo yo no sé por qué decidieron esto yo no entiendo por qué se está haciendo así yo no entiendo por qué ahora los apóstoles no están yo no entiendo por qué Rodrigo y Gianni se fueron a Europa y yo no entiendo por qué y entonces la mente comienza a enredar y yo no entiendo por qué este cambio y yo no entiendo por qué esta dirección y yo no entiendo esto de los emprendedores y ahora vamos a abrir un centro educativo y yo no entiendo esto y entonces el yo no entiendo comienza a ser un enriedo en la mente y ese enriedo en la mente nos lleva al aislamiento es más tarde o más temprano que se terminará separando pasa en la congregación pasa en el matrimonio ningún matrimonio se separa del día de la noche ningún cónyuge le es infiel al otro de la noche a la mañana comienza con un pensamiento y comienza a enredarse y la palabra ustedes hermanos pastores ministros matrimonio más que yo saben que la frase no sé cómo llegué a esto no, sí es fácil identificarlo nos fuimos enredando nos fuimos complicando y entonces las relaciones comenzaron a doler y como yo me empecé a hacer la película de que creo que a Rodri le pasa algo conmigo porque pasó por al lado mío y no me saludó entonces comienza a dolerme la relación y entonces Rodri se para para predicar y algo en mí está enredado entonces él está predicando una palabra de Dios que tiene el poder de conectarme a algo global pero como yo estoy enredado con él ah sí él dice eso pero pasó por al lado mío y no me saludó y dónde está el amor de Cristo ah muy bonito muy bonito el mensaje pero le mandé un whatsapp y no me contestó y entonces la mente enredada el alma enredada en vez de ser un motivo de avance para lo global se convierte en un motivo de retroceso pero en esta noche y en estos días le vamos a poner fin al alma complicada le vamos a poner fin a la mente enredada le vamos a poner fin a la rienda suelta de pensamientos que nos hemos dado licencia para pensar que no son conforme al espíritu hermano muchos de nosotros y esta es la impresión en el espíritu estamos anclados en situaciones que no se han resuelto que nos están impidiendo avanzar pero como dijo don Herminio contigo y sin tigo vamos a avanzar hermano esta casa va a avanzar tú decides tú decides si es contigo o es sin ti tú decides pastor que tú estás bajo la administración apostólica tienes que saber la medida de esta casa son las naciones de la tierra tú defines si vas a avanzar o no pero se terminó el tiempo de gente complicada se terminó el tiempo de gente enredada se terminó el tiempo de gente rebuscada yo no le estoy diciendo esto en rol profeta del antiguo pacto juzgándolo estoy diciéndote que lo que Dios nos está impulsando a avanzar es tan grande que no queremos que nadie se pierda aunque sabemos que habrá gente que se perderá aunque sabemos que habrá gente que porque su alma local le gobierna terminará deteniéndose lo profetizaron los apóstoles aquí minutos atrás hay jóvenes moviéndose y tú tienes que definir joven si vas a salir de la bolacha escapando o vas a salir enviado hay una diferencia abismal en eso no es que quiero escapar para mejor oportunidad mire el que escapa el que escapa lo único que hace es trasladar un problema de un lugar a otro lo que no resuelvas con tu papá y con tu mamá acá no lo vas a resolver ni en Córdoba ni en Barcelona ni en Buenos Aires ni en Noruega ni en África ni en ningún otro lugar lo que no resuelvas con tus autoridades locales no lo vas a resolver afuera es mejor es mejor descomplicar nuestra mente y resolver aquí que frenar lo que Dios quiere hacer el otro día en la PED me encontré con un hermano 74 años y me dijo Dios me habló hace 52 años en un encuentro de la UJAT UJAT era verdad la gloriosa me habló en un encuentro de la UJAT de los pueblos no alcanzados de que yo tenía que ser un misionero y sabe cuando me vengo a dar cuenta de eso ahora acá y sabe que hice en esos 52 años nada por si no se dio cuenta la vida se pasa muy rápido y aunque Dios tiene mucha paciencia nosotros no tenemos mucho tiempo ¿cuánto tiempo más? quiero hablarle a los mayores de 60 ¿cuánto tiempo más de vida útil seria te queda para el propósito de Dios? ay no yo ya estoy pensando en la jubilación no, en Dios no existe jubilación ni año sabático en Dios existe promoción pero no existe jubilación así que si estás pensando yo ya hice mucho voy a dar paso a los jóvenes lea la historia de Caleb Caleb dijo tengo 80 pirulos pero todavía tengo la fuerza cuando tenía 40 el asunto no está en la cronología el asunto está en el compromiso ¿con qué nos vamos a comprometer? porque si voy a comprometer mi vida quiero comprometerlo con algo que valga la pena ¿se acuerdan del mundial? las entrevistas durante el mundial daba entre bronca vergüenza y gana de llorar porque le preguntaban ¿y vos de dónde venís? no, yo vengo de Buenos Aires ¿y cómo llegaste acá? y no, yo vendí vendí el departamento vendí el auto dejé a mi señora y vine y tenés entrada no, no tengo entrada pero tengo plata así que donde haya una entrada y vos de dónde venís no, yo vengo de Córdoba no era en este tono era con la tonada pero a mí no me sale y yo vengo de Córdoba y no, y vine por el primer partido pero me gustó y me quedé y tu señora no, mi señora ¿qué sabe? ¿y pero por qué está acá? no, porque Argentina es una pasión ¿qué está pasando? todo de frente gente que renunció al trabajo que vendió casas que ninguno haya entre nosotros no, esto es nada se compara ver a Messi levantar la copa claro, todo depende con qué estamos comprometidos ahora, a esa gente vos les decís hay que venderlo todo para ir a predicar al Congo ah, no yo me tiene que hablar a Dios el apóstol la profeta el profeta invitado cuatro ángeles veinticinco querubines y una aparición ¿le dejo al criterio de quién? necesitamos la confirmación de la confirmación de la super archimedia recontra confirmación somos más católicos que hijos de Dios ¿por qué somos malos? no porque al ignorar lo que tenemos el compromiso no se vuelve una realidad hermanos nuestros apóstoles nuestros padres los que nos preceden en la fe pudieran contarnos innumerables testimonios de lo que significa entregarlo todo por la causa pero me temo que nuestra generación globalizada se acomode tanto que le perdamos la costumbre al sacrificio vivo se tiene que levantar una generación en esta casa comprometida pero no no comprometida con Gabriel con Adela con Rodrigo con Gianni solamente porque incluye sino comprometido con una causa mayor yo tengo un compromiso que todas las naciones sean llenas del conocimiento de la gloria de Dios ese es el motivo por el cual vivo por el cual sufro por el cual lloro por el cual perdono por el cual olvido por el cual me levanto por el cual doy todo lo que tengo y más allá de lo que tengo por el cual crio a mis hijos por el cual me he casado por el cual esa es la razón por la cual viajo por la cual me muevo por la cual me movilizo pero sin causa no hay compromiso si para nosotros el evangelio es un asunto de los domingos de los sábados de alguna escuela de prepararme por si alguna vez Dios les ocurre llamarme entonces el evangelio nunca se expresará en plenitud en nuestros días que se levanten nosotros gente comprometida que vuelvan entre nosotros los mártires dispuestos a predicar en la plaza voz en cuello aunque todo el mundo le diga que están locos que se levanten entre nosotros los mártires dispuestos a predicar en los colegios dispuestos a predicar en las plazas dispuestos a predicar casa por casa anunciando las buenas nuevas que se levanten entre nosotros los mártires dispuestos a moverse y a dejarlo todo por causa de Cristo hoy a nosotros nos toca la tarea de re evangelizar a los que un día nos evangelizaron imitemos el ejemplo de aquellos que nos evangelizaron que dejaron que dejaron las comodidades del primer mundo dejaron casa dejaron tierra dejaron familia dejaron estatus beneficio el otro día hablaba con un apóstol muy fuerte a nivel global de habla inglesa y él me decía nosotros sabemos lo tenemos claro el próximo mover de Dios en la tierra viene hablando español la pregunta es ¿qué es lo que vamos a exportar? tu congregación local papá mamá tus hijos mañana vamos a hablar de eso tu casa es el lugar que produce tu casa es el lugar que produce la sustancia para solucionar todo cuánto creo que puedo afectar con el evangelio bueno depende de qué evangelio se me reveló porque si el evangelio que se me reveló es global los problemas que puedo resolver con este evangelio son globales incline su rostro allí donde está por favor he tenido a bien dice el apóstol Pedro repetirles estas mismas cosas aunque ustedes las saben y aunque están confirmados en la verdad presente pero he tenido a bien despertaros con amonestación y mi percepción de esta conferencia de este encuentro es que Dios nos está despertando con amonestación cada enseñanza cada palabra no es una motivación a tu alma es una amonestación a tu espíritu de despertarte despiértate tú que duermes y te alumbrará y te alumbrará Cristo quiero pedirte que inclines tu rostro allí donde estás y que que tiene no y a tu y Gracias por ver el video.